Televisión y Movimiento Buenas noches, público querido, bienvenidos a una emisión más de este subprograma MBM Deportes. Hoy en Jueves de Tigrillos y Chapulineros de MRCI, yo soy Nayeli Ortiz y está como siempre el inquieto Gustavo Gutiérrez y siempre intelectual, Pablo Vázquez, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bajo, he caído. ¿Qué bajo? Pues es que siempre andas inquieto. Ahorita no hace sol, ahorita no hace sol, más o menos estaba nublado. Sí, hasta ahorita traía una cachucha, así es que bueno, pues ya estamos. Muchísimas gracias, gracias por estar viendo este gran programa. Hoy jueves, jueves de Chapulineros y Tigrillos Dorados de MRCI, así es que tenemos bastante información, entrevistas y demás, Pablo, es un placer saludarte. ¿Qué tal Gustavo? Un gusto estar con ustedes, bueno Nayeli, gusto estar aquí a tu lado. Así es. Y bueno, con toda la gente, un saludo allá a todos en casita y sí, vamos a estar platicando de todo lo sucedido ayer con los Tigrillos Dorados MRCI después del partido de ida de los 16. Sabos de final, así es que vamos a platicar de eso, vamos a estar analizando un poco qué es lo que puede venir para ellos después de ese 2x1. Es correcto. Así es chicos, pues vamos a invitar a todo nuestro público a que se siga contactando a nuestras redes sociales, están apareciendo en estos momentos en su pantalla. Recuerde que nos pueden hablar al teléfono del estudio que es el 205-6300, pero también está disponible el WhatsApp, ¿cuál es bus? Es correcto, 951-220-5419. En el Facebook, estamos en espera de sus comentarios, aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere platicar con Pablo y con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, Gustavo aparece como Gustavo MVM, Pablo, Pablo Vázquez MVM, guión bajo. El mío es Nayeli MVM y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com. Y recuerde que tenemos siempre para usted repeticiones variadas, ¿verdad, Gus? Es correcto, de lunes a viernes a las 11.30 de la noche y a las 7 de la mañana, no hay pretexto. Pablo, nuestro canal. En el YouTube nos encuentra como MVM Deportes, se puede seleccionar la nota de su agrado. Así es chicos, ¿por qué les parece si arrancamos con nuestro programa? ¿Están de acuerdo? Vamos. Venga, ¿qué crees? Me echaron la de fútbol, pero nos toca nuestra primera información, nada más y nada menos, del rey de los deportes, Guerreros de Oaxaca. Continúa con esa, pues, racha perdedora. Vamos a ver, vamos a ver la información de estos Guerreros de Oaxaca. Acompáñennos. El equipo del Houston Jiménez vuelve a caer en el Parque Centenario de Villhermosa, Tabasco y de esta manera los Olmecas aseguran la serie. De nueva cuenta, la novena zapoteca no pudo hacer el daño necesario a los lanzadores locales que mantuvieron a raya la ofensiva bélica. Para el cierre de la segunda entrada, llegó el daño que marcó el rumbo del encuentro. Con corredores en posición de alotar, Yosman y Guerra conectó imparable que mandaba la registradora a Márquez y Bellacetín. A disparos de Alejandro Soto, que una vez más corrió con el descalabro. Para el quinto episodio, Guerreros de Oaxaca respondió con una carrera, la cual llegó en los Spikes de Irving Palú. El encuentro continuó con buen picheo, siendo la octava entrada la que volviera a poner numeritos en la pizarra. El dominicano Juan Silverio conectó cuadrangular solitario para poner el 3-1 final de este segundo juego de la serie. Logan Durán fue el pitcher ganador con siete entradas completas, donde solo recibió una carrera en contra. Para Alejandro Soto, esta fue su quinta derrota de la campaña. El zurdo de Guatabampo no ha podido llevarse un triunfo en esta temporada. Por cierto, el chicote Luis Ayala se adjudicó el salvamento y con esto se coloca en la posición número 11 de todos los tiempos en cuanto a juegos salvados con 125 empatado con Miguel Rubio, pero aún muy lejos de los 301 salvados de Isidro Márquez. Los Guerreros de Oaxaca siguen de capa caída y por lo menos para esta serie seguirán en el fondo del standing, ya que los delfines de Ciudad del Carmen ganaron doble cartelera y ya ponen dos dígitos en su récord de triunfos. En cuanto a los Olmecas de Tabasco, con esta ya son cinco victorias de forma consecutiva y el Che Reyes con ello ya consiguió más triunfos que con los Guerreros de Oaxaca en su plaz estancia en este 2016. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información de estos Guerreros de Oaxaca que pues otra mancha más del tígere, pues ya así como que... ¿Por qué te ríes? Es que ya ni ya ni... ¿Por qué lo dices? Bueno, ¿qué puedo hablar ahorita de los Guerreros de Oaxaca si está en una muy mala racha? O sea, realmente ya no saben ni por dónde. Hablamos del picheo, del bateo, no ha sido contundente. Alejandro Soto por primera vez tiene cero ganados y cinco perdidos. Es increíble lo que está pasando con los Guerreros de Oaxaca. Y puede entrar, como lo comentaba Pablo, puede entrar a un récord de juegos. Gana, bueno, de cierta manera no consecutivos, pero sí un récord perdedor el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Así es, y bueno, pues se fue el Che Reyes, lo decíamos también, otra de las cosas, siempre pues se decide por el manager, ¿no? Es correcto. Ahorita el Che Reyes ya ganó cinco partidos con Olmecas de Tabasco. Consecutivos. Y bueno, con Guerreros solamente ganó cuatro durante... Y ahorita lleva más juegos ganados con el equipo de los Olmecas de Tabasco. Y bueno, pues, ¿qué pensarán? Se están escapando ahora sí todos, ¿eh? Y si Delfines comienza a ganar y Guerreros queda en esa situación, bueno. Lo único rescatable es que el 8 de mayo Jaime Brenna, bueno, pues rompió el récord de imparables personales de los Guerreros de Oaxaca. Pues rebasando a Cristian, Cristian el Vaquero Quintero, pues más de mil imparables. Así es. La información, vamos. Y bueno, pues ahorita que estamos en Jueves de Tigrillos y Chapulineros de MRSI, bueno, también vamos a hablar de esto que es el Corporativo MRSI apoyando el deporte ráfaga. Vamos a ver esta Copa MRSI 2016 en el básquetbol de la Liga Municipal. Venga. Este miércoles por la mañana se presentó la convocatoria para la próxima temporada de la Liga de Básquetbol Municipal que llevará por nombre Copa MRSI 2016. En conferencia de prensa, Janet Farrera Flores, coordinadora de la Liga Municipal de Básquetbol de Oaxaca, junto a Neftalí Altamirano, coordinador de Academias Chapulineros de Oaxaca MRSI, y algunos de los representantes de los equipos dieron a conocer los pormenores de esta convocatoria para el segundo torneo de este año, el cual estaría arrancando el próximo 3 de julio. Hasta el momento se tiene contemplada la participación de 56 equipos, los cuales estarían ubicados en las distintas categorías a participar, como son segunda fuerza y tercera A y B en la rama varonil. En lo que respecta a la rama femenil, la coordinación está en la espera del número de equipos que se inscriban para saber si habrá una o dos fuerzas. El motivo fue lanzar la convocatoria para que equipos se vayan involucrando cada día más a lo que es la liga. Tenemos igual nuevas sorpresas, vamos a motivar a los jugadores más que nada, para que ellos sientan también el regocijo que les da la liga. Como liga yo te puedo decir que, o como coordinadora, que hay tanto jugadores como equipos y demás, les gusta la atención, entonces nosotros, y lo amable que pueda ser con ello, nosotros estamos tratando de que la liga crezca, de que la liga sea conocida y de que vayamos mejorando poco a poco. El monto de inscripción para todos los interesados es de 200 pesos y pueden pedir informes en la calle Eclipse 70, número 209, en la Colonia Postal. Les hace la invitación a que conozcan de lo que es la liga, de las atenciones o de lo que nosotros les estamos ofreciendo para ustedes. Se les hace la invitación, conozcanla, intégranse, no se van a llevar un buen sabor de boca y aquí estamos para atendernos. Se tiene contemplado que esta Copa MRSI 2016, en su temporada regular, esté finalizando el próximo 13 de noviembre y en el mes de diciembre se realicen los playoffs, en los cuales se premiará con dinero en efectivo y trofeos a los primeros tres lugares de cada categoría. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces esta próxima Copa MRSI 2016 de básquetbol en la liga, en conjunto con lo que es la Liga Municipal de Básquetbol. Bueno, pues ahí está apoyando también el corporativo a este deporte, el deporte ráfaga, que muchos en Oaxaca y no nada más en la capital del estado, sino por todas las regiones, pues les gusta practicar. ¿El básquet? Y les comento rápidamente que es la sexta ocasión precisamente que lleva este nombre a la Liga Municipal de Básquetbol, Copa MRSI, así es que enhorabuena para todos los directivos. Ayer lo estábamos comentando, ¿no? Sí, es correcto y precisamente lo estábamos comentando hoy porque tenemos hoy Jueves de Chapulineros y Tigreos Dorados de MRSI y esto cabe destacar el trabajo que ha hecho esta gran organización en apoyo al deporte. Y ahora, pues, el básquetbol. Sí, qué bueno, qué maravilla y ojalá que se se vaya extendiendo con otras disciplinas, con otros deportes, ¿no? Seguramente sí. Seguramente sí. A ver, chicos, ¿qué me tienen que mencionar? Y, no, repitito, ahí tenemos a Emilio Velásquez con su tremendo Golden Tiger, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues, vámonos rápidamente. Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, suspensión, frenos, diagnóstico por computadora, llantas, salinos y balanceo y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en auto. Ahí está la información para todos ustedes. Y porque el público lo pidió, nuestros amigos de Jockey Moda en Algodón presentan su nueva línea, Jockey Kids, ropa casual y de las mejores marcas ahora para los más pequeños del hogar. Por inauguración tienen un 10% de descuento en toda la tienda. Ellos están ubicados en JP García, número 401, en el centro. Y también los puedes encontrar en el Facebook como Jockey Moda Infantil. Y ahora sí, vámonos a dónde. Vámonos a un corte y continuamos con más de Jueves de Chapus y Tigrillos de MRSI.